Hoy puede ser un gran día Planteatelo así Que aprovechar lo que pase de largo Depende parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar Y recibo como si fuera Esta de guarda No te sientas que se esfume Asómate y consume la vida del ayer Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Donde todo está por descubrir Si no me veas como el último Que te toca a mí Saca de paseo a tus instintos Y vendígalos al sol Y todo sigues tus placeres Y mueres derrochador Si la rutina te atrasta Diré que ya basta de medio gritar Hoy puede ser un gran día Darte una oportunidad Hoy puede ser un gran día Imposible de recuperar Un ejemplar único No dejes escapar Que todo cuando te rompe Compuesto para ti No mides desde la ventana Y siento que el festín Pelea por lo que quieres Y no desesperes Pero si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día Y mañana también Hoy puede ser un gran día Duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro Duro correr Duro, duro, duro